Hoy tendré la paciencia para entender lo que me sucede y hoy no tendré ningún sentimiento de enojo con nadie y daré una sonrisa a todos los que me rodean. Hoy simplemente daré gracias a Dios por un día más. Hoy voy a estar en paz. Hoy lunes 14 de febrero de 2022 la luna sigue en tránsito por el signo de cáncer, pero ya desplazándose a Leo. Estamos en la vibración numerológica del 6, la del amor. Los planetas Júpiter y Saturno así como los planetoides Plutón y Ceres están retrógrados. Las posiciones astrales son propicias para ayudarte a mejorar de condiciones asociadas con el asma, la bronquitis o problemas de índole alérgica. Evita lugares con sustancias corrosivas o humo y aléjate de los sitios contaminados y sucios. Y por supuesto, evita el humo del cigarrillo. Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario tu sensibilidad artística está en alta y muchos nativos del elemento fuego se sentirán inspirados para iniciar algún proyecto laboral muy original. Sigue esas corazonadas y tendrás éxito en nuevos planes laborales, así como crear cosas sugestivas en tu trabajo y tus negocios. Si vas a comprar algo importante que requiera una inversión mayor, como un automóvil, terreno, casa, finca, negocio o equipo costoso es muy importante leer todas las garantías, la letra menuda y cerciorarte de las seguridades ofrecidas pues durante este ciclo tiendes a estar un poco distraído al respecto. Si tu signo es del elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio, durante este fin de semana podrás combinar la parte íntima de tu relación con los aspectos prácticos de la misma y lograrás ser concreto en tus palabras y decir lo que tu pareja hace mucho tiempo estaba deseando escuchar. Es el día y la noche, de las declaraciones amorosas. No demores las palabras de arreglo y concordia con tu pareja si hubo algo que les distanció, y deja atrás las escenas críticas y el culparse mutuamente pues ese tipo de actitud no conduce a nada bueno. Pon en marcha la constancia te son típicos de tu elemento telúrico en este jueves y tendrás éxito en todo lo que te propongas realizar. Si tu signo pertenece al elemento aire, Géminis, Libra o Acuario, durante estos días estás en un punto alto de tu sensualidad y si lo aprovechas podrás lograr profundizar tu relación actual y hasta hacer planes para vivir junto a tu pareja. Tu mundo romántico se expande. Buena la onda ambiental para mejorar tu estado de salud si padeces de problemas asociados con la garganta. Tus facultades de cicatrización están en alta este jueves, tu capacidad de trabajo es muy alta, pero para poder aprovecharla al máximo debes extremar tu sentido organizativo y tenerlo todo cuidadosamente dispuesto en tu empleo y tu casa. Así te evitarás pérdidas de tiempo y ganarás más. Si tu signo es del elemento agua, cáncer, escorpión o piscis, a pesar de los contratiempos podrás sacar adelante tus proyectos económicos. Un negocio que estaba aún sin firmar ni dar señales de vida comienza a moverse a tu favor y dentro de pocos días estará cristalizándose y harás ese viaje anhelado. Pronto entenderás muchas cosas que no entendías. La influencia cósmica de la luna te inspira y exalta tu imaginación. Mantén tu guardia en alto, pues una persona enredadora puede causarte muchos problemas con sus comentarios acerca de tu pareja y relación actual. No le des entrada en tu hogar y así evitarás tener al enemigo chismoso bajo tu propio techo. Día idóneo para avanzar en tus propios proyectos, Aries, también en los de ocio. Repite esa experiencia que te hizo ganar un dinerito, Tauro. Estás ahora en las mismas circunstancias. Elige bien a las personas a quienes cuentas cosas muy personales, Géminis. A veces te confundes. Buen momento para que progrese tu proyecto, Cáncer. Busca quien te secunde. Quererlo todo al minuto, Leo, te perjudica. Tu energía va en aumento, Virgo. Aprovecha para abordar esos temas aparcados. Puedes recibir una propuesta que te impactará, Libra. Piénsalo bien antes de dar una respuesta. Rodéate de gente menos superficial, Scorpio. Busca personas con valores parecidos a los tuyos. No es que no tengas suerte en el amor, Sagitario. Posibilidades no te faltan pero no te decides. Estrecha lazos con los amigos, Capricornio. Haz planes con ellos para el fin de semana. Intenta pensar siempre en positivo, Acuario. Rodéate de gente con este espíritu alentador. Esas cosas que a veces no te sientan bien, Piscis, te las dicen por tu bien, para que seas más realista. Horóscopo de hoy, lunes 14 de febrero, la predicción gratis del horóscopo diario. Aries. La luna está moviéndose hacia el signo de Acuario en la vibración del 3, la del esparcimiento y diversión. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Marte está en Virgo. Tu signo ariano está recibiendo la influencia lunar en tránsito por el elemento aire que acentúa tu flexibilidad mental. No digas lo que no conviene ni actúes de manera impulsiva frente a una situación tensa en el orden emocional que podría presentarse como consecuencia de una cuadratura entre tu regente, Marte, y el planeta Júpiter, hoy lunes. Se avecinan unos días intensos en los que debes apoyarte más en tus propios recursos. Confía en los resultados de tus esfuerzos y no permitas que las personas cargadas de pensamientos negativos vayan a apagar tu entusiasmo con ideas sombrías y tristes. Aléjate de este tipo de gentes tan conflictivas que solamente te atrasan e impiden ser feliz. Oportunidades no te van a faltar hoy, Aries. O sea que ponte las pilas y deja tus miedos atrás porque se te abren caminos a diario en todos los terrenos. Explora en lo desconocido. No es necesario que arriesgues mucho, ni poco. Puedes estudiar los temas sin prisa pero sin pausa. Hay cosas que te convienen y no vas a dejarlas escapar, ¿verdad? Hoy también es una jornada muy apropiada para avanzar en tus propios proyectos, incluso los que son de diversión o de ocio, como un viaje, por ejemplo. Empieza a planificar a diario tus mini vacaciones de Semana Santa, Aries. Anótalo todo en tu agenda, más adelante lo vas a agradecer. Y si por algún motivo finalmente no te fuera posible realizarlo, la ilusión que tendrás ahora no te la va a quitar nadie. Además, sólo se trataría de aplazarlo. A Tauro, la luna está moviéndose hacia el signo de Acuario en la vibración del 3, la del esparcimiento y diversión. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Venus está directo en Virgo. Hay conjunciones del Sol y Mercurio con tu regente, Venus, directo. Aprovecha estos días para estar junto a tu pareja o a buenos amigos y disfruta de esa onda positiva que te envuelve. La luna en el elemento aire, te ayudará a lanzarte a esas cimas en las que puedes llegar si te lo propones. Tú sabes cómo hacerlo. No te inquietes por algo que suceda de forma inesperada, dale el frente y lo solucionarás. Se avecinan buenos momentos en tu vida amorosa pues estos días del mes del equinoccio de febrero llegarán cargados de vehemencia y pasión. No te inquietes si algo no sale enseguida como tienes planeado ya que a tu alrededor hay personas que hablan y prometen en demasía, pero carecen de la responsabilidad para cumplir su palabra. En general, Tauro, no es muy positivo volver la vista atrás, el pasado, pasado está, pero en tu caso es ahora distinto. Te funcionan bien las cosas en el terreno económico porque sabes detectar a diario los negocios, los trabajos buenos, las ocasiones de ganar un dinerillo y esto tiene que ver con tu pasado y con tu presente. Hoy es muy recomendable para ti, Tauro, que mires hacia el pasado. Se dan ahora una serie de circunstancias en otra ocasión, hace ya un tiempo, te dieron buenos beneficios. Es el momento de repetir lo que hiciste en aquel momento. Párate hoy un momento a pensar y enseguida identificarás el parecido entre el ahora y el ayer. Es algo que te ayudará a diario a incrementar tus ahorros y podría tratarse de un tema bancario. Aprovecha esta buena racha que atraviesas, no la desperdicies. A Géminis La luna está moviéndose hacia el signo de acuario en la vibración del 3, la del esparcimiento y diversión. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Mercurio está directo en Virgo. Detengámonos unos minutos para contemplar el cielo y ver el paisaje astral que se está perfilando hoy y cómo incide en tu horóscopo geminiano. Se observan conjunciones de tu regente Mercurio, directo, con el Sol y con Venus así como un trino con la luna, todo un paisaje armónico en este lunes. Por supuesto, también hay otros aspectos controversiales, como una cuadratura de Júpiter y una oposición con Neptuno, pero todo esto se compensa admirablemente. ¿Qué se recomienda para vibrar armónicamente con la energía cósmica de hoy? Veamos, primeramente no te adelantes a los acontecimientos prometiendo algo de lo cual no estás seguro puedas cumplir pues este tipo de promesas, en cuestiones del amor, luego resultan contraproducentes y se convierten en verdaderas cargas mentales. Al no poder cumplirlas, quienes las escuchan tienden a perder la confianza que debe primar para que funcione bien una relación. En estos momentos te rodean muchas personas que tratarán de sacar ventaja económica de ti y si no te mantienes alerta podrías tener dificultades. Hoy tienes que ser muy clara en tus planteamientos, Géminis, en especial en lo que se refiere al trabajo y al aspecto económico. No te cortes para nada a la hora de exponer alguna situación que te desagrada. Puedes hacerlo con muy buenas palabras y del modo más diplomático, tienes cualidades para ello. En cambio, has de cuidar muy bien a diario con quien hablas de ciertos temas más privados o que precisan más discreción, porque tienes cierta tendencia a elegir el interlocutor poco adecuado. Si eliges bien podrás salir airosa, Géminis. También hay alguien que te debe algún dinero. Es el momento de pedirlo, con amabilidad pero dejando bien claro que necesitas recuperarlo. Insiste a diario si es preciso, sobre todo porque en estos momentos te hace más falta a ti que a esa persona que sacaste de un apuro. A cáncer. La luna, que es tu regente, está moviéndose hacia el signo de acuario en la vibración del 3, la del esparcimiento y diversión. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Qué divertido y excitante se está presentando tu día zodiacal, canceriano, con la luna en acuario, el elemento aire, fluido, independiente. En este ciclo, pueden surgir algunas contradicciones dentro de tu vida sentimental. Te llegarán a tus oídos ciertos comentarios y rumores, chismes vacíos de contenido. No asumas como cierto todo lo que escuches ni te dejes llevar por apariencias. Una cosa es aplicar la inteligencia para observar gestos y lenguaje extraverbal y otra fantasear e imaginar cosas. No dejes que una falsa impresión te complique estos días que auguran circunstancias muy prometedores para ti. Ha pasado ya un mini bache energético que te afectaba. Hoy ya está superado, cáncer. Tienes ahora ante ti un panorama muy alentador. Esto hará que estés de buen humor. Si tienes un proyecto en mente a diario, hoy ha iniciado, hoy es un buen momento para conseguir que progrese. Aprovecha tu buen rollo social para contactar con las personas que pueden estar interesadas en ello. Contacta con quien puede hacer factible esta idea, como experto en la materia o como inversor. Las personas que te pueden ayudar son poderosas, tienen medios para hacerlo si consigues venderles tu idea. Puedes hacerlo, como se dice, sin despenarte. Recuerda que a diario has de mantener una actitud positiva, cáncer, porque es primordial para que todas tus ilusiones se cumplan, incluso las que atañen al tema amoroso, que en estos momentos también te preocupa bastante. Valeo. La luna está moviéndose hacia el signo de acuario, que es tu signo opuesto, en la vibración del 3, la del esparcimiento y diversión. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Con la luna en tu signo opuesto te sientes muy dinámico y activo, con un alto nivel de entusiasmo. Este lunes finaliza una larga espera, tanto amorosa como económica. Tu buen corazón se pondrá a prueba y vas a perdonar algo que te ha estado causando problemas. Bajo el impacto que ahora estás recibiendo con la luna en el elemento aire actuarás de una forma más desenfadada y fresca en tus relaciones sentimentales. No te arrepentirás de tu conducta, pero si das rienda suelta a tus emociones, tendrías problemas. Antes de actuar de manera drástica, o decir algo poco conveniente surgido al calor de una discusión amorosa, cuenta hasta 10, respira hondo y no te arrepentirás. Estás viviendo unos momentos de duda, Leo. Destacas a diario por tu buena presencia, tu personalidad y tu capacidad de trabajo, aunque a veces todo ello no tenga un efecto positivo inmediato, como sería de desear. Tú ya has pasado en otras ocasiones por esta experiencia, que te ha generado no pocas dudas sobre si tu forma de actuar es la adecuada, o si deberías modificar algo tu forma de ser. Actúas bien a diario, pero en ocasiones la impaciencia te consume y esto juega en tu contra. Pero anímate, Leo, porque hoy te espera un buen día. Algún asunto del pasado te va a generar beneficios. No es un tema necesariamente económico, puede ser también social o incluso de pareja, aunque tienen muchos puntos para que se trate de una cuestión laboral, de alguien que te quiere hacer una oferta. A Virgo. La Luna está moviéndose hacia el signo de Acuario en la vibración del 3, la del esparcimiento y diversión. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Mercurio está en tu signo en esta etapa de cumpleaños. Con el tránsito de la Luna por un signo del elemento aire este lunes empiezas a vislumbrar diferentes alternativas económicas que hasta ahora no habías considerado. Al mismo tiempo las conjunciones planetarias de tu regente Mercurio, directo, te colocan en el medio de una onda entusiasta y segura. En estos próximos días finales de tu ciclo de cumpleaños en este mes del equinoccio se irán resolviendo muchos problemas en tu vida afectiva y amorosa, cuestiones que surgieron a raíz de malentendidos o situaciones que no acababas de ver con claridad. Estás en un ciclo cósmico que te permitirá salirle al paso a las dificultades sentimentales del pasado y todo aquello que te preocupaba en tu vida afectiva, pero que ahora está adquiriendo una nueva dimensión, solidez y fuerza. Te toca a ti ahora, Virgo, ser quien maneje las situaciones a diario. Últimamente te has apoyado mucho en los demás, pero hoy ha llegado el momento de cambiar de tercio. Has de mostrar más tu carácter, con la familia y con los amigos, pero en especial en el trabajo. Demuestra la iniciativa que tienes y que puedes llevar a cabo cualquier empresa que te propongas. Hoy vas a sentir que tu energía aumenta, que ya vuelves a sentirte a diario casi en plena forma. Puedes encontrarte con una propuesta sobre la mesa de esas que son irrenunciables, aunque comporten algunos pequeños sacrificios, Virgo. Si se da el caso, estúdialo bien porque te puede llevar a lo más alto de tu vida profesional. En el terreno sentimental, también haz valer tu opinión y no vayas cediendo siempre. La Libra. La Luna está moviéndose hacia el signo de Acuario en la vibración del 3, la del esparcimiento y diversión. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Venus está en Virgo. La Luna está en tu elemento, aire, y ahora hay una onda de seguridad que te envuelve e inspira. El movimiento de Venus, planeta del amor, acentúa tu sensibilidad en este mes de cumpleaños. Librano cuyo ciclo comenzará el día del equinoccio de febrero, no dejes nada a la improvisación. Si tienes planeado un viaje con tu pareja o alguna actividad en común tenlo todo listo, preparado y en orden porque debido al tránsito planetario de esta etapa tu regente, Venus, en oposición con Neptuno o sea a 180 grados de diferencia, un aspecto complicado, suelen aparecer algunos contratiempos finales, una demora u omisión. Un buen amigo te dará muestras de su sinceridad y al mismo tiempo te inspirará y motivará íntegramente. Lo que te espera hoy, Libra, ya te ha pasado en otras ocasiones. Te sorprenden con una propuesta que no esperabas para nada y puedes entrar en shock, ya que en parte significa cambios importantes en tu vida de diario. Tranquila porque si no quieres aceptarla, todo va a quedar como estaba, que no es poco. Pero si le das dos vueltas al tema verás que algunos de tus conceptos estaban un poco descolocados. Esto por lo menos te servirá para replantearte cuestiones importantes que influyen a diario en tu vida y hacerte ver que no es oro todo lo que reluce. Sea cual sea tu decisión, Libra, siempre tendrá un sentido positivo, como ya has experimentado antes. Hoy acepta la propuesta que te llegará de alguno de tus amigos, especialmente si tienes el corazón libre, encontrarás la horma de tu zapato. La luna está moviéndose hacia el signo de Acuario en la vibración del 3, la del esparcimiento y diversión. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón, que es tu regente, siguen retrógrados. Tu regente, el planetoide Plutón, continúa haciendo trinos planetarios y este lunes no es la excepción pues se encuentra a 120 grados de Mercurio, Venus y Marte. Alguien que una vez significó mucho para ti querrá volver a figurar en tu paisaje sentimental, pero si ahora te sientes bien y ya superaste las crisis pasadas no te vayas a envolver emocionalmente con una persona inestable y llena de problemas. Prepárate para un lunes de sorpresas afectivas intensas pues el tránsito lunar por el elemento aire todo lo revuelve. Si tus condiciones limitan tus movimientos empieza a buscar otra actividad antes que surja la frustración y te vuelvas apático en tu trabajo. Proponte un ciclo de vida diferente, energizado y divertido para el resto de este cuatrimestre final del año 2022 que estamos viviendo. Te sientes hoy, y también a diario, demasiado sola, Scorpio, incluso cuando estás rodeada de amigos y amigas tienes esta sensación soledad que te invade como una ola fría. Tal vez estas amistades no sean más que conocidos, gente con la que puedes divertirte pero nada más. ¿Compartes más cosas con ellos? Tienes que rodearte de personas con un sentir profundo, con valores éticos, incluso de tendencia espiritual. Si te has ido al lado opuesto, estás a tiempo de retroceder, Scorpio. Si decides salir con los de siempre para ahorrarte esta sensación de vacío, vas lista. No te van a solucionar nada y cuando se vayan estarás de peor humor. Elige para tus relaciones de diario y para entregar tu amistad a otro tipo de personas. Quizá no será tan divertido pero con toda seguridad será más reconfortante. A Sagitario. La luna está moviéndose hacia el signo de Acuario en la vibración del 3, la del esparcimiento y diversión. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Júpiter está directo en tu signo. Este lunes se recomienda actuar con pies de plomo y ser muy cuidadoso con lo que haces, las palabras que escoges a la hora de hablar con los demás, tu manera de reaccionar. La razón. Se observan muchas cuadraturas planetarias con tu regente Júpiter que pueden causar confusiones 6 en total. Felizmente, como tu regente está directo y es el mayor planeta del sistema solar la expansión cósmica más bien se produce como un aviso, que bien atendido te evitará dificultades. Actúa en todo momento con la espontaneidad de intuición que caracteriza a tu signo Sagitariano y aprovecha todo lo que está ocurriendo en tu vida. No te niegues la posibilidad de ser feliz. El tono del amor se presenta ahora en tu escenario sentimental con sorpresas y situaciones inesperadas. Si ya dabas por sentado que el amor no se te da bien, Sagitario, hoy puedes cambiar de idea. Realmente has pasado por una etapa complicadilla en este terreno, nadie parecía dispuesto a llegar para quedarse. Esto te ha ocasionado en ocasiones o incluso a diario, estar un poco en baja forma. En realidad, esta apreciación sobre las cuestiones amorosas sólo la haces tú. Desde hace un tiempo vives más concentrada en otros temas y esta ausencia de amor o de pretendientes está más en tu imaginación que en la realidad. Posibilidades no te faltan, sólo que tú no has sabido verlas o no has querido aceptarlas. Pero a partir de hoy tú estarás mucho más receptiva a las relaciones personales y llegará nueva gente a tu vida a diario, Sagitario. Estás en un buen momento para iniciar una relación de largo recorrido. A Capricornio. La luna está moviéndose hacia el signo de Acuario en la vibración del 3, la del esparcimiento y diversión. Los planetas Saturno, que es tu regente, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Lancemos una mirada al cielo, observemos las posiciones que hoy lunes están ocupando los planetas y los aspectos que hacen entre sí vemos trinos fantásticos. O sea, tu regente Saturno está a 120 grados del Sol, de Mercurio, de Marte y además a 60 de Neptuno. ¿Qué indica esto? Estarás frente a circunstancias novedosas. Tu inteligencia se pondrá a prueba así que toma todo lo que te suceda este lunes como una gran experiencia. Quienes te acompañan en este viaje por la vida están conscientes de tu capacidad y pronto estarás recibiendo una oferta o promoción que te ayudará a tener un fin de año formidable. Pues aunque aún faltan unos meses, el tiempo vuela. Vas a descubrir hoy, Capricornio, que te sientes bien en casa, con los tuyos, compartiendo con ellos a diario la buena marcha de tu vida profesional. Apreciarás las muchas ventajas que tiene contar con los apoyos en familia. Puede que te sientas decepcionada por una persona amiga o que se relaciona contigo en el ámbito laboral, en la que tenías mucha confianza y te sientes traicionada. Esto parece que está provocando también un acercamiento a tus amigos, a los que últimamente tenías algo abandonados. Aprovecha el momento y estrecha lazos, haz planes con ellos, o llámales para quedar, para salir o para veros el fin de semana, Capricornio. Procura verles incluso a diario. De esta renovada relación y de vuestras conversaciones saldrá una idea que puede ser un gran éxito y quizá suponga un cambio importante en tu vida. La Luna está moviéndose hacia tu signo Acuario en la vibración del 3, la del esparcimiento y diversión. Los planetas Saturno, Urano, que es tu regente, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Es hora de pasar revista a los astros y ver qué aspectos está haciendo tu regente Urano con Marte y Saturno. En ambos casos dos trinos estupendos que unidos al que está efectuando con el nodo sur arrojan una perspectiva favorable ya que ayudan a neutralizar el tránsito retrógrado de Urano por el elemento Tierra. Para aprovechar al máximo esta dinámica cósmica deberás plantar bien los pies sobre la Tierra. Acuariano. Abre tu corazón a quien está tratando de llamar tu atención y no sigas dando pasos en falso. Este lunes te sentirás inspirado por muchas cosas que tienen que ver tanto con tu vida amorosa como con tu manera de proyectarte ante los demás. Si tu relación actual funciona y te sientes bien al lado de alguien muy querido para ti no eches a perder tu vida amorosa con algo equivoco. Date hoy un respiro, Acuario, y no te dejes invadir por la nostalgia ni por las ideas negativas que te rondan por la cabeza a diario. Total, dándole vueltas no resuelves nada, así que hoy hazte el firme propósito de cambiar el chip, de aceptar sólo los pensamientos positivos. Es más fácil de lo que parece. Inténtalo y verás. Tómate un tiempo de descanso, aprovecha los ratos libres, rompe la rutina y sal por ahí en cuanto termines tu jornada laboral. Puedes hacerlo sola pero si prefieres compañía, que no sea numerosa, una o dos personas a lo sumo. Busca a aquellos que a diario tengan una actitud positiva ante la vida, te contagiarán su energía y atraerán la buena suerte, Acuario. Sobre todo aléjate a diario de las personas negativas porque se te pegará su mal rollo. Apiscis. La luna está moviéndose hacia el signo de Acuario en la vibración del 3, la del esparcimiento y diversión. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno, que es tu regente, y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Hoy lunes tu regente, Neptuno, está haciendo un hermoso sextil menos 60 grados de diferencia, con la luna acuariana. Este aspecto te coloca en el umbral de una nueva experiencia, rica, intensa y diferente. No te angusties por las apariencias porque afortunadamente las cosas no son tan graves como parecen y se solucionarán satisfactoriamente en la medida que pones de tu parte. Este lunes te sientes muy contento y satisfecho con todo lo que has logrado en tu vida. Disfrútalo y evita reñir por cuestiones de poca monta. No vayas a estropear tu presente con una insignificancia. ¿Algo te molesta? Encoge los hombros y sonríe a la vida con esa actitud que rejuvenece y alegra. Hoy has de reconocer, Piscis, que a pesar de tus conflictos internos, de tus poco fundados remordimientos, de tu preocupación excesiva por los demás a diario, en el fondo eres una persona feliz. De hecho, lo sabes, aunque no prefieres verlo de una forma negativa. Puedes estar bien tranquila respecto a los que te rodean a diario, aunque a veces sean demasiado duros contigo, Piscis. Ellos no tienen esta sensibilidad que tú posees y dicen las cosas como las piensan, pero a fin de bien, o sea que deberías tomártelo por el lado positivo. Hoy podría ser que recibieras un chasco por parte de un ser muy querido por ti. No lo tengas en cuenta, solo quiere que seas más realista y que no te amargues la vida a diario por cuestiones que no lo merecen.